Muy buenos días amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de Resident Evil 5 para la Playstation 3 en español cooperativo aquí con mi amiga Laukuki, está ayudando a pasar el juego, estamos acá jugándolo y... Esta sería la parte 4, así que comencemos... Muy bien... Pues escuché cuando tomé el refresco, cuando lo pasé no... Aquí con mi micrófono está cerquita... Ok, ok... Organizar... ya no puedo mejorar nada más creo, ¿no? Estoy todo al máximo... Muy bien... Vamos a ir a punto... Muy bien, recuerda los cinemáticos, fue un select, 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 select... El virus se extiende por toda Raccoon City a través de ratones infectados... En el juego estamos en el capítulo 13, en el juego... Pero en la grabación de gameplay... Estamos en el capítulo 4... Y en la barca de gran pirata no quedaba ni una rata... ¡Bom pororom 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 pororom! Hace recordar cuando vi al gallo Claudion... Cae risa... Está cerrado a cal y canto... No puedo abrirla... Ok... Vamos por acá... Algunos... Había un pata que... Decía... Oye... Este... ¿Por qué no te emocionas tanto cuando juegas? Porque yo siempre juego en la madrugada... Y en la madrugada... En mi casa duermen, descansan... Y no puedo hacer mucha bulla, ni gritar... Ni... Ni emocionarme tanto, ¿no? No es por acá, ¿no? A la izquierda creo que es, ¿no? A la izquierda, a la izquierda... Ah, no, está cerrado... A ver, acá me posiciona... A ver, que ella tú que la manejes mejor ella... Tú manejala, por favor... Que sabe el camino... Gracias... Y por eso no... No grito ni... Ni hago tantas... No sobra, actúo... Pues yo lo que hago es disfrutar el gameplay... Pasarlo bien... Y divertirme, ¿no? Que eso es lo importante... Ya si quieres un payaso... Que te... Que te entretenga... Y hagas onceras... Bueno, vete al circo, ¿no? A la... Eso le digo a la gente, ¿no? Que... Que está así, ¿no? Este es un canal serio... De videojuegos para divertirse... Y para pasarlo chévere... Vamos por acá... Oh, ahí está... Ya lo vi... Mio, 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 mio... Ahí está... Gracias... Como el pato... El pato Lucas, ¿no? Mio, 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 mio... Cae de risa... Tienen que ver los Looney Tunes... Si nunca han visto los Looney Tunes... Les aconsejo a la gente... Vean los Looney Tunes... Cae de risa... Oh, gracias... Okey... Muy bien, sigamos. Muy bien. Ha sostenido el mapa de las tablas. Son tres, ok, vamos para allá. Muy bien. La verdad que qué chévere se ve. El juego es muy bueno. Resident 5 es bueno. Lo que no me gustó es que es el final. Resident 4 es un buen juego. Por todos lados es un juegazo. No toquen ni se metan con Resident Evil 4. Para mí es uno de mis favoritos. Junto con el 2. Y el Code Veronica X. Pero el Resident 5 sí es bueno. Pero el final la malograron. Luego la continuación. Se fueron del camino. Se alejaron del camino de Resident Evil. Pero el juego es bueno. Me gustó porque mantenía lo mismo del 4. Y me gustó porque... Sale Wesker y entiendes el origen de Wesker acá. Todo chévere, pero... Todo chévere, pero... El final. Si... Si en el final... De ahí se hubiera acabado ya la saga. Hubiera quedado mucho mejor, creo yo. Pero bueno, ellos son los desarrolladores. Ellos son los que crean el juego. Ellos deciden este... Qué parte poner y qué parte no poner. De acá creo que salen soldaditos, este... Aldeanitos. Sí, acá salen aldeanitas. Estos de acá son fuertes y grandes. Esta tribu sí es fuerte o no. Vamos por acá. Chao. Ve con cuidado. Ya. Muy bien, voy a ponerme mi audífono. Ahora sí, sigamos. Aquí en Resident Evil. Hola, mira ese monstruoso. Qué feo. Sale acá, payasazo. No, no, no. Son los de Electra. Ok. Muy bien. Toma Electra, ya pagué mi comisión, payasazo. Ay, chumas. Ok. Como que ya está, voy. Bien, bien, bien. Espérate. Muy bien. Esmeralda. No sé, siempre que escucho el nombre de Esmeralda, me acuerdo de Icky, de Cabero y Soyaco. Esmeralda. Hmm. Sí. O sea, el Resident Evil está tan chévere. Era más acción. Es más acción el 5. Pero... Sí, no es tan malo. Es para pasarlo bien. Te puedes divertir con el juego. Y más si lo juegas con un amigo, ¿no? Como yo estoy jugando aquí con mi amiga. Ok, ok. 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 Y se va con la que es mujer. Mira ese cocodrilazo. A ver, ¿es un cocodrilo o un caimán? A ver. Porque es diferente, ¿eh? Cocodrilo y los caimanes son diferentes, ¿eh? Muy bien. Pero te voy a tirar este de acá que me molesta. Ya está, ya. Ahora sí, para poder usar las demás municiones. Muy bien, sigamos. El desarrollo del juego está bueno. La iluminación. Gráficos. Todo está bonito. En el Resident 6, sí, como que se fueron del camino, ¿no? Cuando vi a zombies disparar con una metralladora, dije, ah, ¿qué le hicieron al juego? ¿Qué le hicieron a mi preciado recién, dije yo? ¡Sale acá, payasazo! Y luego Capcom, al ver y darse cuenta de la cagada que hicieron del juego con el 6. Sacaron una remasterización del Nintendo GameCube. Y la remasterización para Play 3. Y luego para Play 4. Fue hermosísima. Yo estaba triste porque no podía jugar ese juego en una consola. Yo quería que saliera para Play 2. No pudo salir. Salió para GameCube. Luego para Wii. Y luego la remasterización HD. Tuve el privilegio de poder jugarlo, gracias a mi cagucita Brandon, de verdad. Se aprecia el apoyo. Y al Ligo, ¿no? Que lo puede descargar. Siempre se agradece. Vamos por acá. Entonces, este... El remake o la remasterización estuvo espectacular. Los fanáticos felices. Sean fanáticos antiguos o fanáticos nuevos. A todos les gustó. Claro, batieron récord. En sus ventas, mejoraron, alzaron sus ventas. Y ahora, Capcom, para engreirnos nuevamente. Gracias. Van a sacar el Resident Evil Zero. Para la Play 3 y Play 4. Estos primeros meses del 2016 lo van a sacar. Y estoy muy feliz por eso, de verdad. Capcom, esta vez te luciste. Es que a veces no puedes, este... Como dije en uno de los videos, no se puede complacer a todos los fanáticos. Es imposible que todo el público, sea de una empresa, de algo, estén siempre todos 100% satisfechos. Siempre va a haber un grupo que le va a gustar tu cambio. A otro grupo no le va a gustar que cambies. Te quiere como estabas antes. No se puede complacer a todos los fanáticos. Es imposible, es muy imposible, recontra imposible complacer a todos por igual. Ni el youtuber más famoso se puede complacer a todos sus seguidores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le atracó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espero que el Red 7 salga Steve, Claire y ojalá sería bacán si saliera Rebeca o no sé qué puede ser El Resident 6, la campaña de Leon de Resident Evil 6, muy buena la de Leon Porque trae a los zombies y todo eso, ¿no? Está bueno El de Chris parecía con los Dutty El de Ida como que... sí, está bien en algún lugar ¿Qué le atacas a mi amigo y payasazo? Muy bien Pero es así, a los fans, es como las películas de Resident Evil, si hay gente que nunca ha jugado al videojuego y le encantan las películas Suéltala, bien Y hay gente que ha jugado al videojuego Y aborrece las películas Y hay público que le gusta a los dos, ¿no? Tanto a los juegos como a la película El de la película, yo como fanático, estoy dando mi opinión personal Siempre tengan eso en cuenta, esa opinión personal No es absoluta ni nada, es personal Eh... Me gustó el 2 De la película, el 2 me gustó bastante La 1... La 1 me decepcionó No era lo que yo esperaba ver Me acuerdo cuando la vi... La vi en uno de mis cumpleaños, me acuerdo Estaba en el colegio yo todavía Mi hermana mayor me llegó Y la vimos, ¿no? Yo bien emocionado, le estaba diciendo No, este juego yo lo he jugado en la Play 1 Y le conté de los personajes, la historia Y luego cuando veo lo... Cuando vi la... Las escenas esas, dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Esto es una Resident Pucha, que... Y la gente que... Que fueron a ver la película Eran así, como yo Gamers, ¿no? Que jugaban y todo eso Y eso, macho Qué decepción Ah, cambié de posición Típica Ah, ¿yo tengo que conducir? Ya que yo voy a conducir Yo voy a conducir Están sonando las campanas de la iglesia Vamos a hacer recorrer a Silent Hill Silent Hill, pecados Ah, tenemos que matar a este, ¿no? Tienes que tener cuidado ahí, ¿eh? Ok Ah, no Vamos por acá Ah, no Creo que no podemos avanzar hasta que los matemos, ¿no? Ches, ches, ok, ok, ok Ok, despacito no más No te preocupes, estoy con un super pro de... Super pro de... En las conducciones Fui entrenado en GTA Bien Espérate, disculpa, me moví Ya, no me voy a mover ahí Mátale ahí Mátale ahí Mátese, payasazo Me moví Muy bien Ya está, ya se abrió el ahí Me moví, car Y ya, pues, este... La segunda película como que se esforzaron Me gustó la que hacía el papel de Jill Hacía una águila ahorita más rica que el pan Está ricas actrices Ya, pues, este... Me gustó Buen personaje de Jill Mmm... ¿Qué más? La tercera película fue aburrida La cuarta película peor La quinta fue la peor basura que he visto en toda mi vida Y la última que va a salir No la pienso mirar ni así me la regalen El Wesker de la película Fue lo peor que he visto en toda mi vida de los videojuegos Yo que pensaba que la película de House of the Dead era fea O la de Alan y Nadal era horrible No... La última película de Rossi de Neville fue la peor basura que he visto Era feo, 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 feo ¿Por qué los de Hollywood siempre le cambian el guión? Ni siquiera respetan la trama original Piensan que porque poner un personaje, un huevón Y le ponen el nombre de Chris Redfield Ya... La gente va a caer en... Y el Chris Redfield que sale en la película parece el abuelo de Chris Redfield más bien No... Miento... Me confundí El de Leon El de Leon... Ese Leon parece un leñador Y esa ida a Wong como que dejó mucho que desear Pero en fin, en fin... Es película... Se... Se puede... Se le puede perdonar ¿Por qué? Ya... No... ¿A qué? No... 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 ¿Qué es esto de acá? A ver, ¿puedo agarrarlo? Oh, no lo puedo agarrar. Pero puedo usar esta. Muy bien, ya tengo la Magno. Gracias. Arigato. Las películas de Silent Hill. ¿Qué les puedo decir de la película de Silent Hill? La 1. Si hubiera el protagonista hubiera sido Harry Mason. La película hubiera sido muy buena. Luego quisieron reivindicarse cambiándole el nombre al actor en la segunda. A Harry Mason. Lo que hicieron fue un fanservice. Porque hicieron cameos de varios personajes de los antiguos Silent Hill. O de los nuevos también. Al menos Silent Hill le gana. Su película de Silent Hill son mejores que la de Resident. Pero ojo. La película de Resident Evil son muy... Son bien este... Son bien famosas. Yo como personaje del... Como... Fanático del videojuego. Me quejo. Pero... Hay gente que nunca juega al videojuego y le gusta. Yo puedo dar mi opinión. O sea... Yo si quiero puedo decir si me... Si me gusta algo o no me gusta algo. No voy a ser este hipócrita. No decir... Ay no esto no. Las películas no me gustaron. Muy bien. Déjame recargarme por favorcito. Ok. Oye. Hablaron en idioma de... De morenajes. ¿Por qué? Ah tengo que... Tú tienes que estar allá. Ok ok ok. Ok ok ok. Ahora aprieto y soltar y se cae. Ok ok ok. Esperaré. ¿Go? Ok. Gracias. Se siente chévere ¿no? Porque juegas con... Lo que me gusta es el Playstation 3. O que sea Xbox 360. O Wii U. Así etc. Es el que puedes jugar online con tus amigos. Lo pasas bien. No te sientes solo. No juegas solo. Y... Te diviertes más. Hay gente que lo pasa muy bien. Hay gente que también me dice. Logan no subas por favor. Este... Todo un streaming de dos horas. A veces sube un gameplay de... Ok. Vamos a dejar esto acá. Luego le continuamos en el siguiente capítulo. Bien trofeo. Ok ok. A ver este... Espero se hayan divertido. Hayan gozado. No se olviden dejar su like y su comentario. Y si no estás suscrito. Suscríbete. Ahora puedes jugar el modo perdido en un mar de pesadillas. Si lo desbloqueamos. Bien bien bien. Se despide. Fue su amigo Logan. Hasta luego. Hasta luego.